Excepto el final. Cuando el caminante anónimo y solitario ya hubo dado el primer paso sobre la baldosa genérica que protege, inconsciente del abismo en que sin ella él se precipitaría, y el pájaro empezaba a cantar por primera vez en ese día sobre la alfombra de luz que vestía el tejado de esa plaza, ella supo para siempre, en un instante de recuerdo, que en todas esas cosas latía a un mismo corazón y a un mismo ritmo. Mi niño duerme, mi niño duerme, con los ojitos abiertos como las libres. La nana grabada siguió sonando en mi habitación y el bebé en su sueño siguió soñando, y ante mi interior se hizo presente como algo cercano la visita de alguien lejano que ya terminó su cantar. Un sonido horizontal, como el de un avión si estuviéramos allá arriba, cruzó la calle mojada siguiendo en su lentitud a un coche que ya pasó. Y todo esto se pintaba como un boceto sobre sus ojos abstraídos, dentro de los cuales se dibujaban ya solo esperanzas después de una tormenta que solo la caló y asustó a ella. Cansado y lleno solo de una sensación de espanto, el ciervo da sus saltitos un poco más despacio, porque el incendio fluye más rápido que su carrera y el suelo quemado no tiene naturaleza de muelle. La vieja caminaba despacio y bajó las escaleras, y ante la calle que se vislumbraba como el espacio gris que rellenaba el hueco que dejaban dos líneas imaginarias, donde se apoyaban edificios inmensos, como para una hormiga es la semilla que carga, ella siguió cantando su canción, y caminando sobre ese nuevo tapiz musical que vestía la dura baldosa de felicidad antigua y para siempre nueva. Cuando se dio cuenta de que el ocho era el infinito puesto de pie, una sutil risa se apagó enseguida ante la idea de que, al igual que ese número es infinito, y no lo es, él también ansiaba vivir absolutamente y a su vez tenía que morir. Algún día, sin que pueda calcularlo, al igual que el combatiente que muere con las botas puestas se derrumba y quede inmóvil, el ocho pasará a ser infinito en el infinito pleno, infinitud nunca plena, regalada y rasgada de deseos. El que quiera ser infinito, que nunca deje de ser ocho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.